Bajo la gracia, y en nombre de la perfección de Dios Padre Creador, yo decido poderosamente romper, destruir, desintegrar y pulverizar todas las negatividades que traigo instauradas del árbol genealógico de mi padre y mi madre. Desde la primera generación que formó a sus familias hasta la herencia que hemos recibido de ellos en esta vida. En el poderoso nombre de Jesús, elimino ahora toda maldición que haya caído sobre ambas descendencias y mi persona. Mentiras, sufrimientos, dolores, penas, soledad, trauma de parejas, los vicios negativos de la droga, sexualidad, alcohol, nudopatía, lujuria, obesidad, excesos por ansiedad, miseria, miedos, esclavitud o dependencia laboral, infelicidad, tragedias, baja autoestima, depresiones, egoísmo, despotismo, enfermedades de todo tipo heredadas, fobias, depravación de cualquier índole, alteraciones en la vida de pareja, rebeldía a la familia, maltratos, vejación, desamor, suicidios físicos y espirituales, adicciones a conflictos, sacrificios, siniestros, accidentes y dogmas religiosos cerrados. Elimino todo espíritu competitivo negativo que me genere envidia, odio y resentimiento hacia los demás. Elimino y desecho todo daño espiritual producto del resentimiento. Libero la pobreza mental y física que se me haya generado o heredado en esta vida. Borro de mi memoria celular todo lo que esté grabado en mi subconsciente. Desde mi existencia en el plano terrenal hasta el presente, ya sea de orden negativo, traumático. Todo programa de terror, pánico, temor o miedo, dañino, problemático y destructivo. ¿Qué genere memoria consciente en esta vida? Remuevo y quito todo esto de mi ADN para bien mío y de toda mi familia. Yo decreto, aquí y ahora, hacia adelante y atrás en el tiempo, en esta vida presente, pasadas, simultáneas, simultáneas y futuras. En todos los niveles y dimensiones, y establezco en mi ADN la limpieza. Corte, disolución, purificación y transmutación de todos mis bloqueos, heridas emocionales. Experiencias traumáticas, todos códigos erróneos en mi subconsciente. Y todo patrón contrario a la luz de Dios que pude heredar genéticamente de mis generaciones pasadas. Por el poder de mis decretos proclamo con energía, que se consuman todos los obstáculos y todo karma negativo. Son transmutadas, sanadas y purificadas todas las cuerdas o lazos kármicos. Y las asociaciones contrarias a la luz en el pasado. Aquí y ahora, en todos los tiempos de vidas, yo establezco la limpieza, corte, disolución, purificación y transmutación de todos los códigos contrarios a la luz de Dios. Y todo lo erróneo que llevo en mi linaje genético, sanguíneo y espiritual. Yo reclamo con poder la limpieza y disolución de todos los patrones de infidelidad e infelicidad matrimonial. Traición, odio, desuniones, vicios y de todo comportamiento negativo en mi árbol genealógico. Proclamo en este instante y en este plano que todo mi linaje genético ya está perfectamente purificado y limpio de todo patrón negativo y ya no tiene incidencia ni poder en mi ser. Porque ya mi ADN está puro y limpio. Decreto e instauro en mí y mi familia, un sistema de salud, amor, abundancia, prosperidad, serenidad, confianza y felicidad, bajo la perfecta gracia de Dios. Y todos mis antepasados son bendecidos y purificados por el fuego y la luz del Espíritu Santo. Por la gracia y misericordia de Dios Padre y de Cristo Jesús. Esta sanación y purificación está sellada para siempre. Ya es un hecho y ya hecho está. Gracias y amén.